Habitantes de la colonia Miguel Hidalgo en Boca del Río se encuentran molestos por el deterioro de las calles, Allende e Hidalgo, las cuales tienen frente a sus viviendas y están totalmente destruidas. Esto, dicen, es provocado por el estancamiento de agua y el paso constante del transporte público, el cual aumenta el problema. Lo que más nos afecta es que quizá los camiones de la ruta pasan aquí, han compuesto, han pasado máquinas, pero la verdad, como pasan, transitan aquí, o sea, todo descompone. Este problema firma ya tiene varios años, por lo que han pedido la intervención de obras públicas de Boca del Río, con escritos y hablando directamente con los encargados del municipio. Pero hasta el día de hoy no han tenido respuesta, ocasionando que el problema vaya en aumento. Debido a la pésima condición en que se encuentra esta calle, se han caído personas de la tercera edad, lastimándose y ensuciándose con el agua estancada. Afirman que pasar por las calles caminando un automóvil es imposible. El problema es tanto que no solo ha quedado en esta calle, ha comenzado a afectar las viviendas de los alrededores, ya que con el agua estancada las casas presentan humedad y desmoronamiento de las paredes, por lo que piden apoyo para solucionar este problema. Tiene mucha, mucha humedad y en lo que es en la parte de adentro también todo. La parte de adentro de mi cocina, como no tiene repello, la pared se podría decir, se está como cayendo, desmoronando. Y esta parte si logran ver también, o sea, tiene demasiada humedad. Los vecinos de la colonia Miguel Alemán exigen a las autoridades del municipio de Boca del Río pongan manos a la obra, ya que este problema tiene varios años sin que le puedan dar solución. Carlos Carpizo Terrones, a quien corresponda.